¡Eh tú, sedentario! ¿Vives para correr o corres para vivir? Running is life, ¿lo sabes? Atiende, sedentario, porque a veces los sueños se cumplen Pero solo si tú quieres Para salir a correr no necesitas nada Solo fuerza de voluntad Y cinta para el pelo, camiseta Térmica, pulsómetro, zapatillas, gel regenerador Barra energética, aplicación cuenta kilómetros Mallas, cantintora y cortamientos Bebida isotónica y cámara para grabarte Y otros extras que no digo para no agobiarte Antes de empezar a correr mi vida hará un desastre Y ahora lo sigue siendo Pero mira que piernas Mira que piernas Iron legs Piernas de acero Running is life, running is life Lesionarme me emociona Running is life, running is life Si no corro no soy persona Mira, Sandy Millán Sandy Millán, Sandy Millán Nos hacemos un selfie Sandy Millán, running for life Dime where is the limit? Where is the limit? Where is the limit? Bueno, vale ya, vale ya, vale ya, tío O sea, deja de seguirme ¿El límite? ¿Dónde está el límite? El límite está aquí Mira, hay muchos he ido para correr O sea, corre por el otro lado, tío Yo soy rana Yo sé de qué va el rollo, tío Tranquilo Ya Hasta luego Hasta luego, Santi Nos vemos por aquí Por aquí Por esta carretera ¡Suscríbete al canal!